Pues la verdad que muy contento y muy ilusionado, me ha adaptado muy bien, gracias a los compañeros, al cuerpo técnico y bueno, la verdad que muy contento. Pues diría que igual que yo, la verdad que muy bien, en este equipo estamos muy unidos, somos muy solidarios y eso luego también se refleja en el campo y muy bien. Pues la verdad que fue un partido muy complicado, que necesitábamos ganar para hacer los dos empates anteriores y así fue y la verdad que muy contentos. Bueno, todavía quedan muchos puntos, muchos partidos y nosotros tenemos que seguir sumando de tres en tres y seguir así de positivos. Pues sí, la verdad que como tú has dicho va a ser un partido muy complicado, cada partido lo es y vamos a ir ahí a sacar los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!